Más de 30 jóvenes emprendedoras fueron premiadas por un programa que ofrece una importante empresa de teléfono. Neche tiene 17 años. Ella a su corta edad ya trabaja como desarrolladora web en una importante empresa. La experiencia fue demasiado buena. No solo a mí, sino a todas las chicas nos cambió. Porque nos ayudaron a crecer como persona cada día. Así como ella, otras 35 jóvenes mujeres forman parte de Laboratoria, recientemente premiada por CUNAN, cuyo objetivo es impulsar emprendimientos innovadores, movilizadores y solidarios liderados por jóvenes peruanos. Laboratoria ganó la edición 2014 en la categoría Emprendedores. ¿Y por qué ganó? Porque era una iniciativa que tenía mucha llegada, o sea, trabajaba el tema de género de mujer, de zonas vulnerables, las apostaba a convertirlas en programadoras web. Qué cosa más linda que haya una organización que quiera vincular a nuestras jóvenes talentosas, que tienen potencial, pero no tienen oportunidad. Laboratoria inició la capacitación de estas mujeres de escasos recursos, que fueron seleccionadas en Lima y que tendrán la oportunidad de formarse como desarrolladoras web. Lo que hace Laboratoria es darle una oportunidad al talento de chicas que tienen todo el potencial de llegar súper lejos, pero que tal vez no han tenido la oportunidad todavía, ¿no? En Laboratoria todos son una familia. Están trabajando en páginas web sobre hoteles, sobre cuidadores de perros, sobre un e-commerce y sobre diferentes temas. Entonces están buscando referencias en internet y ellas propias diseñando su página. Las chicas, cuéntame, ¿qué tal es este compartir? Son lo máximo, en verdad. Todos los días aprende algo nuevo. Acá todo es dinámico. Cada una aprende de la otra cada día. Siempre hacemos un tipo de dinámica en el cual todas podemos aprender y divertirnos a la vez. Para este 2015, Kunan tiene importantes objetivos. Para nosotros Kunan fue un trampolín. Inténtenlo, ¿no? Nosotros lo intentamos. Cuando aplicamos a Kunan no teníamos más que un piloto, ¿no? Y creo que lo genial de un premio así es que le da la oportunidad a gente que está recién comenzando. Kunan se lanza en mayo, ¿no? Este... va a ser a través de la página web también, www.kunan.com.pe. Está limitado a jóvenes entre 18 y 35 años que tengan iniciativas, emprendimientos innovadores sociales. Pero lo más importante es que acá estamos formando con Kunan una plataforma, una comunidad. La convocatoria estará abierta desde mayo. Si eres creativo y emprendedor, ¡atrévete!